Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión veremos unión iónica o enlace iónico, mi nombre es José. Y veremos primeramente la regla del octeto, la cual nos dice que los átomos cuando se forman uniones, ganan, pierden o comparten electrones, de tal forma que adquieren la estructura del gas noble más próximo. Recuerden que los gases nobles, todos ellos tienen 8 electrones en su último nivel, excepto el helio que tiene solamente 2, entonces los átomos cuando se unan van a ganar, van a perder o van a compartir electrones, de tal forma que tengan 8 electrones en el último nivel. Ahora vamos a ver, a definir la unión iónica, la unión iónica es aquella unión en la cual hay una transferencia de electrones de un átomo a otro, lo que convierte a los átomos neutros en iones cargados eléctricamente. Esta unión generalmente se produce entre un metal, los cuales pierden electrones, y no metales, los cuales ganan electrones. Entonces, estos iones de carga opuesta se atraen mutuamente, y en esta atracción electrostática es lo que se basa la unión iónica. Entonces, a modo de representación, estos iones de carga opuesta, como dijimos, se atraen mutuamente, el ión que tiene carga positiva se denomina cation, y el que tiene carga negativa se denomina anión. Comenzaremos viendo los ejercicios. En el primer caso vemos que nos pide y representa la unión iónica entre los elementos que forman este compuesto, me da el dato de cada uno de estos elementos, su número atómico. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar la fórmula, vamos a ver qué elemento está constituyendo este compuesto, y vamos a separar, por un lado el litio, por otro lado el bromo, y vamos a colocar su número atómico respectivo. Vemos que el litio tiene el número atómico 3, el bromo número atómico 35, tendremos a mano el diagrama para realizar la configuración electrónica, y comenzamos primero con el litio. El litio tiene el número atómico 3, entonces comenzaremos viendo el diagrama. Primer término es 1s, entran 2. Siguiente término es el 2s, en los cuales los s, recordemos que entran hasta 2, pero en este caso como tengo 3 electrones, de los cuales ya ubiqué 2 acá, me quedaría 1, entonces sería 2s1. Vamos con el siguiente elemento, bromo, primer término 1s2, siguiente término 2s2, siguiente término 2p, 6, 3s2, 3p6, vemos que le sigue el 4s2, y contaremos cuántos electrones vamos ubicando, tenemos 2 ahí, más 2 acá, son en total 4, más 6 son 10, más los 2 son 12, más 6 son 18, más estos 2 son 20, entonces estamos parados ahí, tenemos 20 electrones, continuamos, siguiente término es 3d, recuerden que los d entran hasta 10, entonces ahí colocamos 3d10, hasta ahí vamos 30. Siguiente término 4p, y como me quedan 5 electrones para llegar a los 35, colocamos 4p5, ahora recordemos, vamos a indicar cuántos electrones tiene en el último nivel de cada elemento, comenzaremos con el litio, recordemos que para esto vamos a mirar la configuración electrónica, y marcaremos el número más grande delante del electrón, en este caso es el 2, ahí tengo un solo electrón, entonces el litio con un solo electrón, en el caso del bromo, el número más grande es el 4, pero se repite acá, entonces voy a marcar donde tengo los 4, el número más grande, y voy a contar, para hacer cuántos electrones tiene en el último nivel, tengo que sumar este 2 con este 5, que sería el cuarto nivel, el último nivel, en este caso el bromo, tiene 7, voy a llamar acá, y comenzamos a representar la unión, colocamos litio con un puntito, un solo electrón en el último nivel, y bromo con los 7, recuerden la consigna de la unión iónica, es la siguiente, el que tiene menos pierde todo, y el que tiene más gana hasta llegar a 8, realmente el que tiene menos el metal, ese pierde, tiene que pagar todos los electrones, y el que tiene más, que son no metal, por lo general, gana hasta llegar a 8, entonces en este caso tiene 7, le hace falta un solo electrón, y este elemento litio tiene un solo electrón para perder, entonces ¿qué hace? le transfiere directamente, le transfiere un electrón, de esa forma el litio, fíjense, del otro lado ya lo representamos, sin el electrón, quedaría el bromo, lo vamos a colocar entre corchetes, y ahí va a figurar el electrón que ganó, entonces fíjense que el electrón que antes lo tenía litio, ahora lo tiene el bromo, esta transferencia de electrón, en el cual gana un electrón uno y el otro pierde, va a ocasionar que tengan carga, el que pierde queda positivo, el que gana queda negativo, entonces el litio como pierde, queda positivo, bromo gana, queda negativo, el que el ión con carga positiva se denomina cation, el ión con carga negativa se denomina anión, los cuales se atraen mutuamente, entonces ahí quedaría representada la unión para este compuesto, pasamos a otro ejercicio, en el cual me pide representar la unión iónica, y fíjense que a diferencia del anterior, en este caso solamente me da los elementos, y me da su número atómico de cada uno, entonces lo que haremos es, colocar por separado cada elemento, con su número atómico respectivo, colocamos ahí el diaramita, lo tenemos a mano para hacer la configuración, y comenzaremos, primero con el calcio, 1s2, le sigue el 2s2, que término le sigue ahí, sería 2p6, siguiente término 3s2, le sigue el 3p6, hasta ahí cuántos electrones tenemos ubicados, tenemos 2 y 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 6, 18, entonces estando ahí, tenemos 18 electrones, vamos con el siguiente término, ahí le continúo el 4s, los 2s entran 2, y como me hace falta 2, perfectamente entrarían los 2 electrones en ese término, ya tendríamos la configuración para el calcio, pasamos ahora para el flúor, primer término nuevamente, 1s2, siguiente término 2s2, siguiente término 2p, en los p entran hasta 6, pero yo en este caso tengo 9, de los cuales ya ubiqué 2 acá y 2 acá son 4, me hace falta 5, por lo tanto sería 2p5, entonces ya tendríamos ya la configuración para ambos elementos, vamos a hacer la representación de los electrones en el último nivel, recuerden que voy a buscar el número más grande de la anteletra, en este caso el primero el calcio, el número más grande el 4, y ahí tengo solamente 2 electrones, entonces calcio con 2 electrones, en el caso del flúor, el número más grande de la anteletra es el 2, 2, se repite acá, entonces tendríamos que tener en cuenta esos 2, y sumamos 2 y 5, que son los electrones en el último nivel, son 7, vamos a la estructura, y vamos a tener en cuenta lo siguiente, calcio con los 2 electrones, flúor con los 7, y recuerden la consina, el que tiene menos pierde todo, y el que tiene más ganas hasta llegar a 8, en este caso, este le haría falta un solo electrón, pero el calcio tiene 2 electrones para dar, de los cuales solamente le va a poder pasar un solo electrón al flúor, que daría el calcio con un electrón por perder, ¿qué hacemos? este flúor ya no puede recibir más electrones, tendríamos que hacer otro flúor, porque el flúor es el que está recibiendo, y ahí le va a transferir el último electrón que tiene el calcio para perder, y de esa manera, pierde todos los electrones, y cada flúor gana un electrón, de forma tal que llega a 8, el otro lo representamos, calcio, sería en este caso 2 flúor, como cada flúor gana un electrón, lo vamos a representar ahí a los electrones que estarían ganando, lo vamos a colocar entre corchetes, y vamos a recordar, acá ya está puesto el cartelito, fíjense que el que pierde, recuerden que tiene carga positiva, entonces ahí tendría carga positiva, ¿cuánto electrón ha perdido? ha perdido 2, entonces sería positivo 2, en el caso del flúor, ha ganado, queda con carga negativa, cada uno gana un electrón, entonces cada uno va a quedar con carga negativa, ¿está? menos 1, entonces de esa forma representamos, el que es positivo se denomina cation, el ion carga negativa se denomina anión, y a esto muchas veces se lo puede simplificar, como son 2 flúor, podemos colocar directamente un 2, un coeficiente 2, indicando que son 2 flúor, entonces colocamos de esta manera, y fíjense ahí, tengo el coeficiente 2, indicando que son 2 flúor, muchas veces, a veces nos piden la fórmula del compuesto, entonces fíjense, si yo tengo que representar la fórmula, sería calcio, un solo calcio, está unido a 2 flúor, sería calcio, flúor 2, de esa forma, representamos la fórmula del compuesto, muy bien, pasamos a ver el último ejercicio, en este caso vamos a representar la unión iónica, entre el aluminio y el oxígeno, me da como dato el número atómico de cada elemento, y comenzamos, aluminio, que es el número atómico 13, oxígeno, número atómico 8, colocaremos la tablita, el diagrama de las configuraciones electrónicas, para que sepamos el orden, y comenzamos, el aluminio, que es el número atómico 13, primer término es 1s2, siguiente término 2s2, 2p6, 3s2, y vamos a contar, como tengo 13 electrones, voy a sumar 2 y 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, de los 13 ya tengo ubicado 12, me hace falta un solo electrón, por lo tanto ahí continuamos, 3s2, pasamos al 3p, en los p entran hasta 6, pero me hace falta un solo electrón, por lo tanto, sería 3p1, en el caso del oxígeno, tiene 8, entonces he comenzado, primer término 1s2, siguiente término 2s2, siguiente término 2p, en este caso me haría falta 4, para llegar a los 8, 2p4, una vez que ya tenemos esto, vamos a indicar los electrones, en el último nivel, en el caso del aluminio, el último nivel, el tercero, está, se repite, lo marcamos ahí, y tiene 3 electrones, sumamos 2 y 1, son 3 electrones, representamos al aluminio, con sus 3 electrones, en el caso del oxígeno, el número más grande, delante del E3, es el 2, se repite, y contamos, 2 más 4, son 6, y el oxígeno, tiene 6 electrones, lo llamo ahí, y vamos a colocar, aluminio con los 3 electrones, oxígeno con los 6, y recordemos la consigna, el que tiene menos, pierde todo, y el que tiene más, gana hasta llegar a 8, este oxígeno que está acá, tiene 6, le hace falta 2, para llegar a los 8, por lo tanto, el aluminio de estos 3, solamente le va a pasar 2, está, de esa forma, ya al recibir los 2 electrones, ya no puede recibir más, este aluminio, tiene que sí o sí, perder los 3 electrones, está, ya perdió 2, le falta 1 por perder, este oxígeno no puede recibir más, tendríamos que hacer otro oxígeno, para que le dé ahí, y de esa forma, llegaría de 6, el electrón que tenía, pasa con el que ganó, a 7, faltaría un electrón más, como este aluminio, no puede dar más, tendríamos que hacer otro aluminio, para que le pase de esa forma, y llega a 8, este aluminio, sí o sí, tiene que perder los 2, que les queda ahí, colocamos otro oxígeno, que le hace falta 2, y ahí le transferiría, los 2 electrones, restantes, que le queda por perder, entonces de esa forma, hemos cumplido con la consigna, el que tiene menos, pierde todo, en este caso, tuvimos que hacer 2 aluminios, el que tiene más, gana, hasta llegar a 8, en este caso, tuvimos que hacer 3 oxígenos, vamos a representar, del otro lado, los 2 aluminios, los 3 oxígenos, los vamos a colocar, entre corchetes, y vamos a indicar, cada oxígeno, ganó 2 electrones, entonces ahí figuran, los 2 electrones que ganó, y vamos a colocarle las cargas, o sea, con el que pierde, queda positivo, el que gana, negativo, entonces acá, el aluminio, como pierde, queda positivo, cuánto ha perdido, ha perdido 3, este aluminio, también ha perdido, quedó positivo, y también pierde 3, entonces cada aluminio, sería más 3, más 3, porque cada uno, pierde 3 electrones, y estos oxígenos, quedarían negativos, cada uno, y cuánto ganó, cuántos electrones, ganó cada uno, 2, entonces quedaría, menos 2, menos 2, cada uno de estos oxígenos, nuevamente, esto sería, cation, anión, y, esto lo podemos simplificar, colocando, de esta manera, como son 2 aluminios, y son 3 oxígenos, lo podemos indicar, de esta manera, y su fórmula, sería, aluminio 2, porque son los aluminios, que se están uniendo, a cuánto oxígeno, a 3, entonces quedaría, aluminio 2, oxígeno 3, quedaría la fórmula, como ven, es sencillo, siempre teniendo en cuenta, la consign, y realizando bien, la configuración electrónica, no tendríamos que tener problema, bueno, eso es todo amigos, espero que les haya sido útil, el video, les haya gustado, si les sirvió el video, me dan un like, pueden hacer un comentario, y sugerencia, para los próximos videos, nos vemos en la próxima, saludos, y護ño,